bienvenidos al curso de ecología la ecología se encarga de estudiar las relaciones entre los seres vivos y su ambiente la ecología ha alcanzado una enorme trascendencia en los últimos años debido a la toma de conciencia de los problemas que nos afectan y a su pronta solución sabías que la ecología contribuye a la comprensión del cuidado del medio ambiente la tierra afronta a un enorme desequilibrio ecológico debido a las actividades humanas conocer sobre ecología nos enseñará a minimizar el impacto ambiental negativo y valorar el medio donde habitamos la tierra soy rosario susana carrillo fernández ingeniero sotainista y médico veterinario doctor en educación con 25 años de experiencia en los temas de medio ambiente sanidad y reproducción animal es un gusto conocerlos y tener la oportunidad de acompañarlos en este semestre donde ambos aprenderemos y conoceremos más sobre nuestro planeta bienvenidos